Música 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 Que onda bandota Buenas tardes Bueno las tengan y mejor las pasen Ahí están llegando en el puro 100 Pues aquí estamos Vamos a ponerle la Música El patrón se discutió otra vez Con un pionero Pues vamos a Aquí estamos a ver si la podemos poner Se acuerdan de este 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 también sirve para encajar Ay wey Bueno Como les había comentado en un video anterior Es el probador de corriente Este El cual Detecta Las líneas o cables de corriente viva De corriente directa viva Cuál es la corriente directa La que es Positivo y negativo Por lo regular la de los automóviles Es el arnés de agencia Y antes de empezar a A desmadrar cables Vamos a ver cual es cual Por lo regular En estos arnés de agencia La tierra es el blanco Bueno los que me han tocado viva No se porque Pero la tierra siempre es el blanco Como la tenaza no cabe Vamos a A acomodarle aquí a este desarmador Que tiene la punta delgadita Lo levantamos aquí en la En el terminal Ahí esta Y con el switch apagado En off Vamos a calar Cable por cable En las mismas terminales A ver se que vamos a ver que prenda Aquí Cuando detecte corriente viva Va a prender El bulbito Ahí esta Bueno Aquí marca corriente viva En el cable rojo Que viene siendo la corriente directa de la batería Esto lo separamos Ahora vamos a A ubicar La corriente de los accesorios Así se le conoce Es cuando Pone la llave Entra la corriente Y es cuando el estereo prende va Giramos la llave a la izquierda Donde dice axe Vamos a checar Vamos a checarle Aquí esta Si ven Que viene siendo El cable anaranjado El cable anaranjado No se porque lo pongan anaranjado Si por lo regular Bueno el estereo es amarillo En los estereos rojo Corriente, negro tierra Y amarillo corriente de accesorios O corriente de la llave En este caso Vamos a poner El estereo directo Para que no Para que no funcione con la llave Funcione así sin la llave Ahí les va Bueno banda Hay un detalle con el que ya no contaba El arnés del estereo Ya trae la preparación Para conectarse directamente Con el arnés Del tablero Del tracto Bueno Aquí lo que vamos a hacer Como queremos poner el estereo directo Vamos a desconectar El cable rojo Y el cable amarillo Del arnés del estereo Aquí vemos que rojo Es la corriente directa Y amarillo Es la corriente de la llave O los accesorios Como se le conoce Estos cables Los vamos a juntar Y los vamos a conectar A la corriente principal del tablero A la corriente principal del tablero Encintamos Encintamos Conectamos tierra Lógicamente Estos cables Así van a quedar Pero como quiera Ahorita los encientamos Para que no haya fugas Ya procedemos a A conectar la unidad El cable El cable de la antena No se olvide En la red de la unidad Al estéreo Y en la red del estéreo Al arnés del tablero Al arnés del tracto Ahí está Así que Pues ya aprendió a andar Pero Yo en lo personal Les voy a dar un consejo Todavía no lo metan hasta adentro Pero en caso de Hacer algún ajuste Y otra Como es de De disco Aquí lo que vamos a hacer Con cinta Vamos a proteger la entrada del disco Ahí queda banda Aquí voy a cintar la entrada Para que no le entre mucha tierra Pues ya prácticamente ya quedó Ahí está la banda Es una hazaña asombrosa Pero así era ¿Cuál sueño? Vamos a probar Que está directo Esta veía de en off Accesorios On Yo así ya Ya metemos el El estéreo Al fondo Les llevo ya para que se apague Y no quede prendido La pantalla Anda cuenta que se van a Sistema Ahí está Va a tratar muchas funciones Este Aquí está Info display Suce Off Ahí está Para comprobar Lo apagan Y aquí donde está el display El botón de display El botón físico de display Y ahí mero Así ya no consume Corriente Ni anda con que se bajó la pila Yo también así lo traigo En la camioneta Lo traigo así igual Y pues está más chido Anda así